¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos aquí en un lugar muy icónico, es los baños, los sanitarios del Mercado Hidalgo y pues bueno, nos vinimos a dar otra vuelta porque de verdad que la cosa se está poniendo cada vez más dudosa, cada vez más extraña vean ustedes nada más la cuestión que nos están reportando ya varios ciudadanos, no se trata nada más de uno, ya varios ciudadanos y es que ha pasado más de un mes, vamos para mes y medio y los baños a pesar de que ya vinieron aquí las autoridades competentes a hacer entrega de estos baños que ya estaban con un 10 en la lista, terminados, firmados y todo, pero simplemente están fuera de servicio como aquí van a estar apareciendo las imágenes de estas hojas que están anunciando pues que están fuera de servicio sin embargo lo que sorprende de estos baños es que pues ni tan fuera de servicio están ni tan vigilados porque nada más nos dimos a la tarea de entrar y de entrada miren aquí nos podemos dar cuenta de que hay varios estos fuera que están vaciando de papel de personas que vienen y usan baños que están fuera de servicio entonces no se los estoy mintiendo vean nada más cómo está, cómo están las tazas vean nada más con papel sanitario y todo dentro y pues si les pareció poco eso, pues bueno aquí tenemos una segunda prueba, un segundo espectáculo que nos dejan aquí nada más en estos baños que se supone están fuera de servicio y tiene orines que se ve que tiene días ¿por qué? porque ya tiene zarro la taza tiene zarro alrededor vamos a ver si lo podemos enfocar vean nada más, tiene zarro y además tiene un papel adentro miren nada más o sea como que vienen, orinan, no hay bote de basura avientan el papel dentro de esta taza y pues ahí está la consecuencia son baños que están aparentemente fuera de servicio pero pues la verdad es que no hay alguien encargado pues de que esto pues esté sin usarse las personas pueden venir y sin ningún problema utilizan los sanitarios ¿quién está dando el permiso? ¿quién está encargado? pues de aquí, de este lugar vámonos para allá porque aquí el olor está insoportable de verdad no es que no me quiera quedar aquí el olor está insoportable dentro de estos sanitarios estos baños que están nuevos o sea todavía no se ha abierto al público que es para quienes se hicieron para la ciudadanía de Guanajuato para los turistas sin embargo pues bueno todavía no se hacen y ya huelen bien feo están bien sucios, tienen zarro hay un desorden aquí en esos sanitarios o de qué se trata están fuera de servicio para la ciudadanía nada más son para unos cuantos o de qué se trata obviamente aquí van a sacar alguna razón por la que no se han abierto que le falta tal o le falta lo que sea pero ¿por qué están usados? esa es la pregunta principal ¿por qué los baños ya están usados? ¿a quién se le está yendo de las manos cuidar de este lugar? ¿quién está permitiendo el acceso a este lugar? y dejar los sanitarios así bueno creo que lo evidente la verdad es que es bien indignante porque coincidentemente y no lo digo yo lo dice la ciudadanía pues en temporada de campaña están aventando todas estas obras pero pues de qué sirve si de todas maneras no se han puesto pues al servicio de los ciudadanos al final del día de verdad esto aunque no fue recurso porque igual recalcar que no fue dinero de la administración municipal no es del municipio fue dinero del gobierno del estado con el que se hicieron estos baños aquí el municipio no puso dinero al final aunque es dinero del estado o que administra el estado es dinero de los propios guanajuatenses el dinero sale a través de los impuestos que están pagando y a partir de ahí el estado se encarga de administrar y hacer este tipo de obras pero pues bueno de qué sirve si de todas maneras vean nada más ni una barrida les dan esas son cosas que híjole definitivamente si ponen a pensar qué está pasando siguen cerrados el mercado es un lugar súper visitado muy concurrido las personas vienen a preguntar si hay un sanitario para damas para mujeres las mujeres vienen con sus bebés vean está esto guardado un cambiador así no lo encuentras o difícilmente lo encuentras en otros baños si vamos a otros baños los más cerca que son de aquí los de Reforma los de Belén no tienen este cambiador y obviamente las personas necesitan cambiar a sus bebés en este caso bueno en el de las en el de las damas en el de los caballeros también hay uno igual pero pues muchas veces las mujeres vienen solas con sus bebés y no tienen acceso a uno de estos y si tampoco traen carro ¿en dónde van a cambiar al bebé? entonces si es muy necesario el servicio es muy necesario ya es un llamado a las autoridades que ya hagan algo y que si por alguna razón que no no han anunciado no hay un informe de por qué no se abren esos sanitarios si por alguna razón todavía no es momento de abrirlos pues que impidan que pasen otras personas a ensuciar estos sanitarios porque de verdad es una burla para la sociedad y bueno otra situación es que cortaron también el suministro de agua en estos lavamanos y pues obviamente las personas que se meten aquí sin permiso pues no le pueden bajar a los sanitarios esa es la cuestión pues bueno querida televidente ahí está el reporte por supuesto por nueve pesos hay que hacer algo las autoridades deben de hacer algo porque ya la ciudadanía exige estos baños no es un favor es un derecho que también tienen y sobre todo por esto porque muchos traen bebés y en esta temporada de calor es necesario que de pronto los tengan que cambiar para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Daniela Flores